A través de un comunicado, informan que dicha interrupción se realizará el próximo jueves 4 de enero, la que se puede extender de 24 a 48 horas. El motivo de esta suspensión, según explican, se debe a labores de limpieza que estarán desarrollando en la planta de tratamiento del acueducto múltiple de Peravia.